Oye, oye, ¿te sabe la de cascabel? ¡No! ¡La de cascabel! ¡Cascabel! ¡No! ¡No! ¡La de cascabel! ¿Te sabe la de cascabel? ¡Esa! ¡Eeeeh! ¡Cascabel, cascabel, lindo cascabel! ¡Con sus notas de alegría va anunciando él! ¡Cascabel, cascabel, lindo cascabel! ¡Con sus notas de alegría va anunciando él! Ha llegado Navidad, la familia alegre está ¡Cerrando noche buena en la paz del santo hogar! Ha llegado Navidad, la familia alegre está ¡Cerrando noche buena en la paz del santo hogar! ¡Cascabel, cascabel, lindo cascabel! ¡Con sus notas de alegría va anunciando él! ¡Cascabel, cascabel, lindo cascabel! ¡Con sus notas de alegría va anunciando él! ¡Cascabel, cascabel! ¡Con sus notas de alegría! Ha llegado Navidad, la familia alegre está Cerrando noche buena en la paz del santo hogar Cerrando Navidad, la familia alegre está Cerrando noche buena en la paz del santo hogar Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel